Empeñas en pecar No quieres acercarte Tú buscas solo el mal Yo quiero libertarte Cuando te digo ven No aceptas mis llamados Ignoras que tú eres Para mí lo más amado Aumenta tu dolor Te escondes tras los vicios Te hundes más y más En ese precipicio Los amigos cercanos De ti se han alejado No encuentras el amor Que tanto estás buscando Y yo te amo Te amo, te amo Yo morí en una cruz Por tus pecados Yo morí en una cruz Por tus pecados Por tus pecados No me despreciaría No me despreciaría Quitaré tu dolor No me despreciaría No me despreciaría Y yo te amo, me despreciaría Y yo te amo, te amo, te amo Yo morí en una cruz por tus pecados Y yo te amo, te amo, te amo Yo morí en una cruz por tus pecados Y yo te amo, te amo, te amo Yo morí en una cruz por tus pecados